Original, middle style Quizá no era el momento y ahora que ya no estás Prefiero verte en sueños que no mirarte más Y aunque ahora esté con otro no me vas a olvidar Otro love, otro beso, sabes, no es igual Me tienes volviéndome loco solo por placer sin necesidad Imaginando que te toco pero esa es tu foto, no es realidad Y antes que me lleves la muerte, prefiero apostar a la suerte Consigue tu rostro en mi mente, es un tormento que no me deja en paz Quiero volver a darte un concierto, ¿cuál es tu porciento? No sé si yo estaría en lo cierto, aunque por cierto Tus besos se encajan con mi cuerpo Quiero tu veneno que no sea sano Comerte en invierno y verano Pasar por Madrid de la mano Solo lo puedo imaginar Quizá no era el momento y ahora que ya no estás Prefiero verte en sueños que no mirarte más Me tienes volviéndome loco solo por placer sin necesidad Imaginando que te toco pero esa es tu foto, no es realidad Y antes que me lleves la muerte, prefiero apostar a la suerte Consigue tu foto en mi mente, es un tormento que no me deja en paz Dime si tú quieres que me busque a otra y que no te espere Eh, el sabor de tu boca, no lo siento igual si pruebo a otras mujeres No, tú quieres ser mía pero solamente cuando te conviene Todo se reemplaza que si tú te vas no dudes que otras vienen Me tienes volviéndome loco solo por placer sin necesidad Imaginando que te toco pero esa es tu foto, no es realidad Y antes que me lleves la muerte, prefiero apostar a la suerte Consigue tu foto en mi mente, es un tormento que no me deja en paz Eh, oh, I'm alfita, yeah, yeah Robledo, dímelo Milo, la vibra, yeah, yeah Blah